Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver un tema al día de hoy Porque en esta semana nada más solamente toca una parasha Que es la parasha Emor Que vamos a ver, bendito es el nombre de Yahweh La parasha Emor, amado Sahim Toca en esta semana Entonces la podemos Ver completa O más, sí, porque ya hemos Ministrado en otras ocasiones Sobre esa misma parasha Pero quiero compartirles el día de hoy Un tema que nos incumbe a todos Por favor, muy atentos Y una vez que termine yo el tema De compartírselos Por favor Compártanlo lo más Lo más que se pueda con Con otros mesiánicos Con otros mesiánicos, porque el tiempo ya es Muy corto, yo le titulé al tema Del día de hoy Conflictos internos Anótenlo, amado Sahim Ahora Quiero empezar Por decir esto Las guerras Entre Países Se han dado muchas veces Es más La primera guerra fue Cuando Caín mató a Jebel A Abel ¿Recuerdan? Ya eso fue un conflicto Entonces las guerras siempre se han dado Las guerras se están dando ahora Hay conflictos en varias partes del mundo Y se darán más fuerte En futuro Próximo Esas guerras Porque Está escrito en la Tanakh Está escrito en las profecías Que vienen guerras muy Tremendas Muy terribles Pero la guerra más fuerte Es la que cada uno de nosotros Tiene que enfrentar Todos los días Esa es la guerra más fuerte Es decir La guerra más fuerte No es la La que venga De Rusia Contra Estados Unidos Y intervenga China Irán Se meta con Israel Bendito es el nombre de Yahweh No La guerra más fuerte Es la interior Ahora Voy a hacer una pregunta Pero por favor No contesten No contesten Todos Todos maduros acá Una pregunta Pero no contesten Si yo Te preguntara Hoy así O te pregunto hoy ¿Cómo estabas mejor? ¿O cómo O cómo Estás Hoy? ¿Cómo ¿Cómo era tu vida antes? Mejor No contesten Mejor O después De conocer la Torah No contesten Es decir La pregunta es ¿Cómo ¿Cómo Estabas Mejor Sin conocer Torah? No contesten ¿O ahora O ahora Ahora que Conoces Torah? No contesten Ahora Recuerden que No estoy Hablando de nadie Personal Se trata De que Este tema El eterno Bendito Es su nombre Por mes Nos toque Nos toque a todos De acuerdo Si La mayoría De los mesiánicos O de los que se dicen Mesiánicos Hipócritamente Hipócritamente Dicen Mi vida Es mejor Después Es decir Ya que conozco Yo la Torah Cambió mi vida Es Es mejor Ahora Pero dije Que contestan Hipócritamente Porque no es cierto Lo vamos a ver Ahora Que sea el bendito Rojacodes Quien nos hable En su interior Al ministrar Muchas almas En su interior Dicen No Estaba mejor Antes De conocer La Torah Y se dicen Mesiánicos Y pueden tener La vestimenta El talir La equipa Los ipziot Las mujercitas Sumit pajat Etc Pero Ellos pueden Contestar Con palabras Con voz alta Decir No, sí Estoy mejor Después de que Conozco la Torah Pero están Están contestando Hipócritamente Porque esto es Basado a la experiencia Es como cuando Hago mis estadísticas Como médico Entonces En el interior Ellos están diciendo En su lucha Estaba yo mejor Antes De conocer La Torah Ellos lo dicen En su interior Ahora ¿Por qué sé Que lo dicen En su interior? Porque al cabo De meses O de años Vuelve a salir El yo El interior La concupiscencia De lo que hemos Hablado muchas veces Recuerden Que hay un audio Que le titulé La concupiscencia Cuando se le pregunta A una persona Y ahorita Vamos a llegar A puntos claves Amado Sahin Amado Sahayot Aquí y allá Muchos podían Contestar así Así tal cual Te lo voy a decir Así tal cual Yo estaba mejor Antes de conocer A este Roe Yo estaba mejor Antes de conocer A este Roe Pero no se trata Del Roe Sino de la Torah Entonces Explico esto No es Estaba yo mejor Antes de conocer Al Roe Sino O esta congregación De Gozo y Paz Sino Estaba yo mejor Antes de conocer La Torah Porque el Roe Administra Torah En esta congregación Gozo y Paz Administra Torah Mucha atención Entonces A ver Cuando una persona Hipócritamente Dice No si yo estoy mejor Después de que conocí Torah No mi vida cambió Interiormente No digo todos Pero si una Una gran mayoría Me atrevo a decir eso No todos Una gran mayoría Dice No y estaba yo mejor Antes De conocer la Torah Ahora La respuesta es que El conflicto O sea De la guerra Que estábamos hablando En un principio No es el Roe O en un inicio Lo principal No es la Torah Sino el conflicto Eres tú Tú eres ese conflicto No la Torah No el Roe Pongan mucha atención Lo que voy a A comentarles En breve Miren Hace tiempo Alguien contó esto Hace tiempo Hace mucho tiempo Tal vez tenga Más o menos Unos 30 años Una persona Esta persona Que contó Esta experiencia Salía de su trabajo Pongan mucha atención Si están atentos Aleluya Salía de su trabajo Ya se ponía Su saco Etcétera Tomaba su automóvil Lo encendía Y salía Rumbo a su casa Pero a la hora Que iba Tenía que llegar A su casa En ese trayecto Había un semáforo En rojo Y gran cantidad De automóviles Estacionados Parados Y entonces Él decía ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Si quiero llegar Ya con mi familia A descansar Entonces Mientras otros Tocaban el claxon Ya sabes Él volteó Hacia la izquierda Y vio Que había Una calle Angosta Por la cual Él podía Meterse Y entonces Él dijo Porque era un patán Esta persona En aquel tiempo Él dijo Si yo Me meto Por esta calle Seguramente Ha de salir Adelante De donde está El semáforo Y libro Todos estos carros Entonces Él Vio que no No había Hubiera algún De tránsito Él dio el volantazo Esto sucedió En Estados Unidos Él dio el volantazo Y se mete A esa calle Angosta A toda velocidad Resulta que La calle Efectivamente Sí Salía Adelante De donde estaba El semáforo Y Esta persona Amado Sahín Amada Sahayot Esta persona Cuando Gira Y ve Que el semáforo Estaba atrás Y toda la fila De autos Ahí Él dijo Yes Entonces Se aplaudió Él solo ¿Me entienden? Y se aplaudió De veras Empezó a aplaudir Soltó un poco El volante Bajó la velocidad Y empezó a aplaudir Yes Soy un buenazo Y entonces Ya se fue Riendo Burlonamente De todos los que En un momento Ni lo oían Pues Pero Se fue Riendo Burlonamente De todos los que Estaban esperando Ahora ¿Qué es lo que Pasó En otra Ocasión Su esposa Trabajaba En otro En otro lado No trabajaba En la misma Oficina Y entonces La esposa Le dice Oye Mi amorcito ¿Podrías Pasar por Mí Hoy Podemos Llegar Juntos A casa Y entonces Sí Sí Le dijo Este tipo Se volvió A poner Su saco Volvió A encender Su carro Y entonces Él ya Iba Pensando En Presumir A su esposa Con la Hazaña Que le iba A demostrar Él pensó Varias cosas La número Uno Le voy a Demostrar A mi esposa ¿Por qué Se casó Conmigo? Porque soy Un tipo Único Soy un Tipo Inteligente Soy más Sagaz Que los Demás Le voy a Demostrar A mi Esposa Por qué Se casó Conmigo Y se Iba Riendo Burlonamente Pasa Por su Esposa Y entonces Llegan Prácticamente No todavía Pero casi Llegan Al área Donde estaban Todos los Carros Estacionados Y estaba El semáforo En rojo Y entonces Ahí sí Ya le dijo A su esposa Te voy a Demostrar Por qué Te casaste Conmigo Vio Que no hubiera Hubiera algún Policía Y entró Esa calle Angosta A toda Velocidad Y salió Otra vez Y volvió A decir Yes Y se empezó A aplaudir Por eso Te casaste Conmigo Porque yo soy Más inteligente Que toda esa bola De bobos Que está Ahí atrás Esperando Que se ponga verde El semáforo Su esposa Le dijo Oye No viste El letrero Pongan atención No viste El letrero Que estaba A un inicio De esa calle De la calle Que tú tomaste No, no vi El letrero Dice Prohibida La dirección Hacia esa Hacia esa parte O sea que ahorita Violaste Una ley De tránsito Te metiste En sentido contrario Es una calle Angosta Ella dijo así Gracias a Dios No nos encontramos A ningún peatón Pero pudiste haber Atropellado A algún peatón Y haberlo herido Malherido O hasta haberlo matado Y entonces Él dijo No, no me fijé No, no hay Ningún letrero Que diga Está prohibido Y le dijo Su esposa Te lo voy a demostrar Que sí Vuelves mañana A pasar por mí A mi trabajo Llegamos juntos A la casa Pero antes Tenemos que pasar Por esa zona Él Al tercer día Se vuelve a poner Su traje Su saco Agarra su carro Pasa por su amorcito Y ya llegando Y ya llegando prácticamente A donde estaban Todos estacionados Los carros Con el semáforo En rojo A unos metros Ya estaba Esa calle Y sí Efectivamente Decía Prohibido O sea Que estaba prohibido Meterse ahí Le dice la esposa Mira Está prohibido Tú me dijiste Ayer Que no estaba Prohibido Pero yo había visto El letrado Que estaba prohibido Por lo tanto No te vuelvas A meter En esa calle Ni eres el más listo Etcétera Etcétera Y la esposa Empezó ahí Realmente a exhortarlo No a sermonearlo Pero sí a exhortarlo Porque pones en riesgo Tu propia vida Pusiste en riesgo Mi vida Y la de otras personas Que pudieron haber venido Tal vez en sentido contrario O en sentido correcto Ellos O bien nosotros Atropellar a otra persona Entonces Le dijo la esposa No quiero que Que vuelvas a cometer eso Porque esa es una infracción De tránsito Al cuarto día No le tocaba pasar Por la esposa Él se pone su saco Vuelve a agarrar su Su carro Y llega a esa área Porque no había otra forma De llegar a su casa No había otra Otra dirección Digamos Otras calles Su casa estaba A unos minutos Donde vivía En el condominio Y él llega Hacia donde estaba Ya cerca A la callejuela Y ve que estaba La fila de carros Y es Ahí Es ahí Donde empezó Su conflicto Interior Sabiendo Lo que es Ley Tenía que Respetarla Pero él En su interior Quería Quebrantar Quebrantar La ley Para seguir Siendo El sabio El bueno El buenazo Aplaudirse Y decir Yes Porque él Sabía que algo Estaba mal No se iba A encontrar una calle Así porque Que sí Bueno La idea Es esta Amado Sahín ¿Qué hacer? Empezó El conflicto Ahí Ahora Conocía Lo que es Ley Tradúcelo Como Torah Amado Aj La lucha Empezó Para todos Cuando Conocimos El Shabbat Lo guardamos O no Lo guardamos Y tú sabías Que era lo correcto Guardarlo Pero empezó Una lucha En ti Y decir Yo ya sé Ahora lo que es El Shabbat Pero ¿Cómo hago? Quebranto el Shabbat Sin que me vean Me meto a la calle Angosa Tomo ese atajo Que no me vea el roe Que no me vean los hermanos Pero tomo ese atajo Tomo esa calle Ahora La situación aquí Para este hombre Era ganar tiempo La situación Para quebrantar el Shabbat El Shabbat Es ganar dinero Pero esto Tiene un trasfondo Todavía más allá Amado Zagin Porque Apenas estamos Estoy comenzando Este hombre Ya conocía la verdad Eso era ley Que no se podía meter Por esa calle Entonces ¿Qué hacer? Si él se metía Otra vez Por esa calle Iba a ser Merecedor De una multa Los vecinos De aquella área Avisaron A la policía De tránsito Allá en Estados Unidos En esa área Y entonces dijeron Aquí hay un tipo Que a tal hora Se mete en esta calle Por favor Vengan Porque si no Va a causar un accidente Él mismo se puede matar Es un insensato No sabe ni lo que hace Efectivamente En la quinta vez Él volvió a ponerse Su saco Su carro Llega ahí Y ahí ya había Una patrulla Tradúcelo como Roe La patrulla La patrulla No iba a infraccionarle Si no se metía Lógico Pero si le iba a infraccionar Tradúcelo como Exhortación Si se metía Por ese atajo Vamos entendiendo Claro ¿Verdad? Aleluya Por eso te dije Que mucha gente Mucha gente O sea La gente que se dice Mesiánica Cuando se le pregunta ¿Cómo estás Ahora En este momento? ¿Estás mejor ahora Que conoces Torah? ¿O estabas mejor antes? Hipócritamente dicen Estoy mejor ahora Pero en su interior Por eso le titulé Conflictos internos Y empecé hablando Sobre la guerra Que es la peor La interna Esa persona Quisiera quebrantar La Torah Quisiera quebrantar La ley de tránsito Y meterse Por ese atajo Y salir adelante De una bola de bobos Según él Pero esa bola de bobos Eran Obedientes A la ley de tránsito Y la bola de bobos Transpulándonos A nosotros La bola de bobos Somos los que guardamos Torah Y los otros Son inteligentes Y sagaces Son muy listos Porque ellos Toman atajo Para todo Ahora lo vas a comprender La sexta vez Que pasó Este hombre por ahí Lógico Se puso su traje Etcétera Su saco Agarró su auto Llegó Ya no estaba la patrulla Y vino la lucha Y vino la lucha más fuerte Que cuando estaba la patrulla Porque él de loco Se mete Si ve la patrulla Sabía que era Una infracción terrible Y entonces No como aquí en México Que ya una mordida Y se van No Ahí ya está puesta Automáticamente La multa En esta ocasión No había No estaba la patrulla Tradúcelo No estaba el ROE No estaba alguien Que lo vigilara Dijo Tomo el atajo Pero al mismo tiempo Metió el freno Y dijo No No debo de Tomar ese atajo Sé que está prohibido Y empezó la lucha Y empezó a emberrincharse Y golpeaba el volante Se puso todo Como decimos aquí en México Todo histérico Todo neurótico Porque él quería Violar la ley Pero él sabía En su interior Que estaba mal Parte de él De esta persona No voy a mencionar Su nombre Parte de él Él quería Quebrantar La ley Tomando el atajo Pero otra parte Y eso es a lo que voy Cuando dice Shaul Porque Tengo lucha Con mi cuerpo Ahorita vamos allá Hacer esa cita Y va a quedar Todo aclarado Entonces Si lo hacía Estaba mal Ahora Esta lucha Esta lucha le tardó Tres meses Tres meses Qué curioso Que en lo espiritual Son Fíjense hermanos preciosos Por favor Mucha atención A Gina Hayo de aquí y allá Son tres meses Cuando se determina En la esfera espiritual De Yahweh Bendito es su nombre Quien va a ser obediente Quien va a ser obediente O no a la Torah Aunque La persona Permanezca en la Kejilá Años Nada más son tres meses En los que se nota En el sentido espiritual Si esta persona X o Z Va a ser obediente A la Torah Y se va a salvar Todas las luchas Porque he ministrado Bendito es el nombre De Yahweh Mucha gente Yo mismo Le pedí al Eterno Que me ministrara Cuando hice la conversión Y fueron luchas Tremendas Para muchas cosas Pero hay gente Que me platica Que me dice Que no podían dormir Se iban a dormir A un sofá O a un sillón No podían dormir En su cama Cómodamente Estaban vuelta para acá Vuelta para allá Conflicto interno Guerra interna La peor ¿Quién ganará? Rusia Estados Unidos No nos vamos a meter En eso ahora Pero ¿Quién ganará? No conteste El Yeser Hatov La inclinación A hacer el bien O Yeser Hará La inclinación A hacer el mal Tres meses Le duró La histeria A este tipo Y después Les platicaré Qué sucedió con él Entonces la idea Es ¿Qué hago? A ver La mayoría De la gente Dice Antes de conocer A Yashua Yo no tenía Paz Yo no tenía Shalom Vine a los pies De Yashua Y ahora tengo Shalom Pero eso Por favor Mucha atención Eso es En la mayoría No dije en todos Amados preciosos En la mayoría Es hipócrita Ellos Se sentían Con más Paz Que es una Falsa paz Antes De conocer A Yashua Muchos dicen Ahora que conozco La Torah Sé lo que debo De hacer Pero no lo hace Sigue la lucha Después de muchos años Yo no tengo muchos años Ministrando Torah Pero empezamos En enero Del 2006 De enero Del 2006 Para acá Que casi ya son Diez años Es muchísima gente Sigue con las Mismas luchas Que debieron Haber terminado En los tres Primeros meses Muchos me dicen Yo no quiero pecar Roe Yo no quiero pecar Yo quiero obedecer La ley de Dios Así me lo dicen Los nuevecitos Yo quiero seguir La Torah Pero en su interior Está El querer Tomar ese atajo Otra vez Es decir Está buscar Lo prohibido Porque es Es prohibido En este ejemplo Que yo les puse Les puse Perdón De ese hombre Que se pone su saco Se ponía su saco Estaba prohibido Meterse en esa calle Pues es prohibido Ver pornografía Es prohibido Escuchar música Mundana Es prohibido Esto Ahorita vamos A ir para allá Entonces Los nuevecitos Dicen Yo quiero obedecer La Torah Pero mi cuerpo Me grita Otra cosa ¿Qué hago Roe? ¿Cómo le hago? Pero esa lucha Debía de haber terminado Nada más Se hubo ocupado Tres meses No más ¿Qué es lo que piensa La mayoría de la gente? Déjenme tomar Un poco de agua ¿Qué es lo que piensa La gente? Me dice Yo No puedo más Me iba mejor Sin Torah Escucharon bien Porque he ministrado Muchas almas Tú lo has visto No tengo por qué Decirte mentiras Tanto por teléfono Por Skype Ahora Cuando vienen Muchos amados Sahín De muchos lados No estoy hablando De nadie Personal Pero me dicen A mí Me iba mejor Sin Torah Y por eso Me voy De la congregación Antes de conocer A Yahshua Y su Torah Tú y yo Tú y yo Todos aquí Antes de conocer A Yahshua Y su bendita Torah Conocíamos Miles De calles Angostas Miles De atajos Para salirnos Salirnos Con Con la nuestra Pero venimos A los pies De Yahshua Su bendita Torah La Torah viviente Y dice No Eso no lo puedes hacer Como no se pueden Pelear Con el Ruaj Hakodes Entonces dicen El Rohe El Rohe Es responsable El Rohe Es culpable Recuerda que la gente Yo no soy Moshe Pero se Se revelaba Contra Yahweh Contra Moshe Es así Pero fíjense Ahí se revelaba Contra Yahweh Igual ahora Entonces Repito esto Antes de conocer A Yahshua Y su bendita Torah Tú Tú Y yo Yo me estoy incluyendo Conocíamos Miles De atajos Miles De De vías Falsas Pues para salirnos Con la nuestra Pero venimos A los pies De Yahshua Ahora Te voy a decir Algo que suena Fuerte No para ti Sino para mí Mucha gente Escuchaste bien Mucha gente Me ha dicho En la oficina Así Con odio Casi escupiéndome ¿Para qué Lo conocí A usted Rohe Palacios ¿Para qué Lo conocí? ¿Por qué Lo conocí? Y algunos Que la mayoría Son muchos Han dicho Maldito El día En que lo conocí Rohe Palacios Crémelo Si no lo quieres Creer No lo creas Pero es cierto Lo que ellos Están tratando De decir Es Una blasfemia Porque vamos Yo solamente Predico la Torah Lo que el Eterno Dice en la Torah Amado Sahín Aquí dice Que hay que temer A la madre Y al padre Y honrar Al padre Y a la madre Ya lo dijimos ¿No? Eso es todo Pero tú En tu interior Quieres seguir Tomando Calles Angostas Atajos Y decir Yes Yo soy más inteligente Que ese error Que es un inútil Y utilizan Hasta maderías La gente Amado Sahín Antes De conocer A Yashua Al engaño Lo llamaban Éxito No anoten Si quieren anoten Pero yo prefiero Que escuchen Y después Vean el video La mayoría De la gente Al engaño Le llamaba Éxito No el del atajo Para él Era un éxito Yes Esa bola de bobos Allá atrás Estaba engañándose Él sabía Que no debía Tomar ese atajo Pero para él Era éxito La calle Angosta Era éxito Pero no Nada más éxito La calle Angosta Significaba Poder Yo si pude Ellos no Yo si puedo Ellos no La calle Angosta Porque después Les platico O les comento De una vez En alguna ocasión Este tipo Se puso su saco Arrancó su carro Era viernes social Tenía que pasar Por los amigos Para irse a tomar Unas copas Y pecar Pero se le habían Olvidado Algunos papeles Que tenía Que entregarle A otra persona Y tenía Que ir A su casa Y entonces Él Llevando Tres o cuatro Tipos Ahí Tres o cuatro Amigos Dijo Miren Esa bola de bobos Ahí están En el Les voy a demostrar Que Qué inteligente soy Y tomó El atajo No había patrulla La situación Es esta Que cuando pasa Le dice A todos Sus amigos Miren Soy más Inteligente Si yo dije Que el engaño Era éxito Y que el engaño Era popularidad Etcétera Etcétera Que esa calle Angosta Era popularidad Ahora La calle Angosta Se convirtió En Eso En popularidad En ser popular Tú y yo Escuchamos Muchas veces Que si Alguien estaba Ya con copas Y llegaba otro Más borracho Dicen Ya llegó el alma De la fiesta O sea El alma De la fiesta Un tipo lleno De demonios Para decir Chistes De malos Con doble sentido Ese era el alma De la fiesta Éxito Poder Popularidad Ahora Vamos a entrar De lleno A la palabra Y vamos a ver Entonces Si tú Contestaste Que eras Más feliz O eres más feliz Ahora conociendo La Torah Vamos a ver Si es cierto Los conflictos Internos Nada más Tres meses El Eterno Le propuso Matrimonio A Israel Después de tres meses Que lo sacó De Egipto ¿Sí o no? Tres meses Tú y yo Antes Nos enojábamos A veces Muchas veces Sin razón ¿Es así? No se oye Seamos sinceros Ahora Vamos a Matiyahu Vamos a Mateo Vamos para allá Amado Sahín Te enojabas O nos enojábamos Dijo el otro Sin razón Pero un día Leímos esto Porque es la Torah Mateo 5 Verso 28 5 22 Si lo tienen Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga Necio Fatuo Necio Tonto A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que le diga Fatuo Sea totalmente Tonto Quedará expuesto Al infierno De fuego Entonces Tú y yo Nos enojábamos Hacíamos nuestros Berrinches Porque tomábamos El atajo Para nosotros Era más fácil Enojarnos Que pedir perdón Que reaccionar Entonces Leímos El letrero Aquí Vamos Parafraseando O sea Traspolando A lo nuestro Como ese letrero Que decía No por esta calle Angosta Está prohibido Pero ahora Tú y yo Lo leemos Y decimos ¿Cómo vamos A decirle Tonto A un hermano? Mejor lo bendecimos No hablamos mal De él Y lo ministramos Y se acabó En otra ocasión Para los que eran Muy mirones Allá afuera Las mujeres Inclusive Teniendo esposa ¿Algún día Tú leíste esto? Entonces Está en Mateos 5 28 Ahí lo tienen ¿Cuántos hay acá? Pero yo os digo Que cualquiera Que mira Mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón A ver Todos los varones Amen Y entonces Yo te digo Aquí como Roe No andes Viendo Lo que no No te interesa Ni solteros Ni casados Los casados Amen A sus esposas ¿Por qué lo dice La Tanaj? Aleluya Amen Inspirado por El Oaxacodes Shaul escribió eso Bueno Nos enojábamos Sin razón Los que eran mirones Ya Conociste Ahora este letrero Desde hace mucho tiempo No ahora Desde hace mucho tiempo Tal vez hay nuevecitos Hoy conectados Pero desde hace mucho tiempo Y te encontraste Con otro letrero Que dice Prohibido Prohibido Mirar Prohibido mirar Porque si no Cometes adulterio La mayoría De las personas Cuando no conocen A Yahshua A Mashiach Exageran Las cosas Para recalcar Su poder Exageran Las cosas Para recalcar Su poder Su dominio Etcétera 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 Entonces Leemos aquí En el 537 Y es otro letrero Que es otra mitzvá Otro mandamiento Pero sea vuestro Hablar Sí, sí No, no Porque lo que es Más De esto De mal Procede Y entonces Tú exagerabas Pero miren El exagerar Es para recalcar La opinión O sea Cuando tú Te encuentras Aquí está Esta persona Es orgullosa Etcétera Él exagera Pero es para Recalcar Su opinión Porque él sabe Que no tiene La razón No tiene La verdad Entonces Tiene que Acudir A artimañas Satánicas Y a Yahshua Hamashi Reprenda Todo eso Que es Aumentarle Porque aquí Dice Sí, sí No, no Y lo que es De más O lo que es Más De esto De mal Procede O sea Procede Del mismo Hasatán Entonces Vemos Que el éxito En cuanto A la popularidad Y el poder Se va para abajo Y eso es Lo que la gente No quiere perder Amado Sahin No quieren perder Su éxito No quieren perder Ser reconocidos Ser aplaudidos Si este tipo Se aplaudía Solo Y decía Yes Y hasta Dejaba el volante Y se aplaudía Qué inteligente Soy Eso lo hacen La mayoría De la gente Allá afuera Pierden Poder Pierden Popularidad Entonces Tienen Y ya Conocieron Torah Y ya están En una Kejla Y ahora ¿Cómo le hacen? Si está La patrulla Todo el tiempo Pero el Roe no está Todo el tiempo Yahuasí Y el problema Lo tenemos Con Yahweh Si no nos portamos Bien Ahora La mayoría Que no conoce De la gente Que no conoce A Yahshua Se jactaba De todo O sea Como este tipo Se jactaba De todo Pero leímos Otro letrero Miren Mateo 6 Verso 3 Y tú te jactabas De todo Que ayudabas A medio mundo Etcétera Etcétera Pero leímos Mateo 6 3 Más cuando tú Des limosna No sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha A ver Todos Todos El 3 Omen Y otro letrero Que te quita Que te quita éxito Popularidad Ser reconocido Ser aplaudido Todo eso Otro letrero De no atajo No puedes pasar por ahí Ni tú ni yo La realidad es esta Amado Sahin Antes de conocer Torah Todos Yo me estoy incluyendo Tomábamos Atajos Todos Todos Aquí Y allá No hay uno solo Porque Cada dos Solamente Tres veces Cada dos Solamente El Eterno Aleluya Y por naturaleza Hay la inclinación A hacer el mal Eso ya Lo ministramos Las mezclas Todo lo que está citado En las primeras Parashot Entonces Una persona En el mundo Dice que es feliz O que tiene paz Entra Una quejilá Y se le acaba Eso Porque va a encontrar Letreros De prohibido Por todos lados Pero va a encontrar El camino A salvación Pero a la gente No le gusta eso No quiere la salvación Si no estuviera aquí La gente O allá La gente Quiere atajos Y Cuando una persona Voy a hablar aquí Directamente Entonces una persona Entra a esta quejilá Se le ministra Etcétera Pasa conmigo Etcétera Esto 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 Guardamos Olvídese Aquí no le voy a exprimir Su cartera Simplemente Se le va a pedir Que guarde usted La Torah Nada más Y ese Decir de Solamente se le va a pedir Que guarde la Torah Son 613 Mandamientos Unos son Positivos Y otros negativos No me refiero Que sean malos Positivos Harás esto Negativos No harás esto ¿Si? Ya lo hemos ministrado ¿Qué es lo que pasa Con una persona Orgullosa Que entra a una quejilá Se frustra Porque él quiere Seguir tomando Atajos Y como Ese roe Me va a poner Atajos Está loco El roe Muy poquitos Entienden Que es por su bien Los letreros De no esto De no el otro De no esto De no el otro Porque son Mandamientos Del eterno Algunos Se atreven A decir Porque lo he oído No, no, no Me lo ha contado Era más fácil Sin Torah Mi vida Era más fácil Sin Torah Era yo más feliz Antes de venir A esta congregación Gozo y paz Bueno, pero Hay que analizar ¿Por qué Le era más fácil Su vida? Porque le gustaba Tomar atajos Y nada más Y todo eso Era prohibido Ahora vamos A romanos Amados Sajín A esta cita Que nos compete Mucho a todos Ya ministramos La carta A los romanos Vamos a romanos Siete Aleluya Siete Catorce Y el problema Es este A ver Voy a ir ministrando Siete catorce Porque sabemos Que la Torah Es espiritual Mas yo soy carnal Vendido al pecado Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago Lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Y si lo que no quiero Esto hago Apruebo que la Torah Es buena De manera que ya no soy yo Quien hace aquello Sino el pecado Que mora en mí Y yo sé que en mí Esto es En mi carne No mora el bien Porque el querer El bien Está en mí Pero no el hacerlo Porque no hago El bien que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Esas son las luchas ¿Me entiendes? Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí El cristianismo Y hago la aclaración Aquí se excusan Ya ven Es mi debilidad Es mi carne Pero lo que importa Es el espíritu No Se peca con la carne Ya lo hemos visto En tantos temas Del alma Y la mente Etcétera Profundidades del alma Y de la mente ¿Se acuerdan? Sí Dice el 21 Así que queriendo Yo hacer el bien Hayo esta Torah Que el mal Está en mí Está en la persona Tomar el atajo Porque según El hombre interior Me deleito En la Torah De Elohim Pero veo otra ley En mis miembros La carnal Que se revela Contra la Torah La ley de mi mente Y que me lleva cautivo A la ley del pecado La primera es Torah Que está en mis miembros Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Ahora viene Gracias Doy a Elohim Por Yahshua Mashiach Adón nuestro Así que yo mismo Con la mente Sirvo A la Torah De Elohim Más con la carne A la ley Del pecado Ahora ¿Qué está explicando Aquí Shaul? ¿Shaul fue pecador Hasta el final? No 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 En la carta De Jacob Que también vamos A estudiar En Santiago Dice Elías Elíahu Era Sujeto A pasiones Iguales A las nuestras Shaul tenía El don de continencia Y tenía Los ojos enfermos Lo vamos a ver Después Pero 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 Bueno Ya lo hemos visto Pues Pero vamos a recalcar eso Pero al fin y al cabo Eran hombres Y circulaba testosterona Por su Por su sangre ¿Cómo es eso? O sea A ver Aquí no está diciendo Que él pecaba Sino Déjenme adelantarme Un poquito A un estudio Que les quiero dar A ver Capten esto No Yo sé que lo captan Son inteligentes No lo anoten La Torah La ley de Dios La Torah De Yahweh Viene de la cuarta dimensión A la tercera Haz esto Sacó eso De Nishma Uno Dos Tres Y hasta Malhut Es que la Torah Vino de la cuarta dimensión No es de esta Entonces Somos Víctimas Del eterno Porque ¿Qué culpa Tenemos nosotros? Si vino de la cuarta ¿Cómo quiere que la cumplamos? No, no, no Eso sería una blasfemia Decirlo Es que él quiere Que seamos espirituales Porque vamos a un mundo espiritual No vamos a un mundo carnal El Malhut Hashamay No es comida Ni bebida Aleluya Vamos a un mundo Totalmente espiritual ¿Sí o no? Bueno Quise adelantarme un poco Ahora Fíjense muy bien Desea yo que entonces Vienen las personas Y se frustran ¿Por qué? Porque ellos quieren Seguir tomando atajos Shaul decía Tengo lucha Cuando él dijo esto De que hacía cosas Que no debía Es por ejemplo El pleitazo Que tuvo con Kefas Hay escritos Donde Shaul Se arrepiente De ese pleitazo Que tuvo con Kefas Hay escritos Que aunque no están En la Tanaj Es lógico Que son verídicos Donde se arrepiente Por el pleitazo Que tuvo con Bernabé ¿Cómo nos fuimos A despedir así En una manera Tan lastimosa Tan triste Y no se volvieron a ver? No está diciendo Que se iba a revolcar Con dos o tres rameras Shaul Se estaba refiriendo A ese tipo De situaciones ¿Se entiende? ¡Aleluya! Ahora Desea yo Que muchas personas Se han atrevido A decirme eso ¿Para qué lo conocí A usted? Así te lo digo Me lo siguen diciendo En la calle Me dicen loco Estúpido Y eso es poco Eso es poco Me dicen Cantidades de leperaz Y me vuelven A gritar Maldito el día En que lo conocí A usted Roy Palacios Pero ¿De quién están hablando? ¿Del Roy O de la Torah? No No contestemos Ahora ¿Por qué no se obtiene El anhelo De obedecer Los mandamientos? Porque es un anhelo Guardar el Shabbat Yo vine cansado hoy Pero con un anhelo De ministrarles Lo humildemente que sé Y tú también Veniste cansado De tu trabajo Yo sé que muchos Trabajan de muy tarde Y aquí están gozosos Poniendo las mesas De Shabbat Para que los hermanos Disfruten ¿Es así? Y los hermanos De la orquesta Se desvelan trabajando Y aquí están Porque ellos quieren Tocarle al Eterno Y nosotros nos unimos A su galel Y así es No nada más el Roy Santo Ahora Fíjate muy bien Yo decía ¿Por qué no se No se tiene ese anhelo? Porque prefiere La gente los atajos Lo prohibido El hombre Que tiene una amante Y dice Que ama a su esposa ¿Tú puedes entender eso? ¿No? Es imposible Que alguien dice Yo amo a mi esposa Porque yo lo veo Con mis pacientes Cantidad Por cientos O miles En tantos años Bendito es Yahshua Mashiach Entonces el hombre Tiene un amante O mira las piernas De una mujer En la calle Y dice Pero yo amo a mi esposa Eso no existe Porque eso es Infidelidad Yo no lo logro Entender Ahora ¿Qué es lo que Lo enredó En esto A este tipo? Por ejemplo Al del atajo Al que dice Que ama a su esposa Una pregunta ¿Por qué No le llenó Su matrimonio? Porque le debía De haber llenado Su matrimonio Pero él quiso Ser más reconocido Él quiso ser Más reconocido En su cuerpo Por otra persona Él quiso ser Más reconocido En su dinero Por otra persona Él quiso ser Más reconocido Por el carro Que tiene Por otra persona Que no fuera su esposa Por eso Y todos esos Eran atajos Porque está prohibido Ahora muchos Repito Me han dicho Estaba mejor Mejor Sin Torah Mucha gente Que se ha tenido Que expulsar O se ha ido Porque ha querido Han dicho esto Estaba yo mejor Antes de que Conociera La congregación Gozo y Paz Y a su roe Estaban mejor En el chisme Estaban mejor En la codicia Estaban mejor En el rencor En el odio Y fíjate Que no se sentían mal Allá en el mundo Odiando Porque aquí Se les enseñó A amar Ahorita voy para allá Pero ellos Con el odio Y el resentimiento Y los pleitos Entre hermanos No me refiero Creyentes Sino de sangre Por herencia Se sentían bien Vinieron acá Y les Les amargamos La vida O sea La Torah Les amargó la vida Ahora atención Mucha atención Si Hasatán Ya su jamás Le reprenda No te puede Tú que eres Kadosh Esto va para los Kadoshim Si Hasatán No te puede Seducir Para que peques Él Te va a sumir En la culpabilidad Si tú no sabes Discernir Yo ya lo ministré Un audio Sobre la culpabilidad ¿Recuerdan? Repito Para los Kadoshim Si Satanás No va a poder Seducirte Para que peques Veas algo Indebido Te vayas por allá Hagas una trácala Etcétera Si no logra eso Él te va A asumir En la culpabilidad Si tú no sabes Discernir ¿Sabes cómo Disfruta Hasatán? Porque los demonios Hablan ¿Me entiendes? A través de las personas Y a Shohamashiah Les reprenda A todos los Seidim Hasatán Disfruta Verte En un rincón Agazapado O agazapada Temblando Luchando Con tus viejos hábitos Con tus viejos Ataos Y eso no es libertad Por eso Yahshua dijo ¿Y conoceréis la verdad Y seréis verdaderamente? Sí ¿Verdaderamente? Sí Y dijo Verdaderamente Porque en el mundo No hay una libertad Entonces repito A ver Para los Kadoshim No anoten Después lo ves Si Hasatán No puede Contigo Para hacerte pecar Te va a asumir En la culpabilidad Pero yo Con los casos Que he visto La gran mayoría Yo diría Un 99.999% Hasatán Sí logra Vencer Yashua Yashua Jamashia Le reprenda Y hace pecar A la gente Órale Bébete esto Trágatelo Trágate esa pornografía Sí lo hace Y después La culpa Por el roe Ahorita vamos a ir A los atajos No importa Que danse un poquito Sino que este tema Lo dijeras bien Amado Aj Amada Jod Es para ti Es para todos Para ustedes Amado Saguín Ajayot Y para que tú Lo des a conocer También a otros Muchos piensan Para qué pedirle Perdón a Dios O a Elohim Ellos dicen Muchas cosas Shaul recuerda Que le pidió Tres veces Le retiraré El aguijón Y sobre eso Voy a ministrar Después Pero lo que yo Si puedo decirte Es esto No hay pecado Más grande Que la gracia De Elohim ¿Escuchaste? ¿Cuántos escucharon Y entendieron? A ver Repito Si un pecado Va de aquí Para acá La gracia De Elohim El amor Va Es más Para el que se arrepiente No para el que sigue pecando O sea Si esto es adulterio De aquí para acá La gracia El perdón De Elohim Es mucho más Es inmensamente más Si esta persona Le pide perdón Entonces tú ya no tienes Por qué Vivir agazapado O agazapada En culpabilidad Uno Si eres kadosh Dos No tienes por qué vivir Agazapado O agazapada Con tus viejos hábitos De querer tomar el atajo Ya no Miren en Romanos Otra vez 7 14 Porque sabemos Que la Torah Es espiritual Mayoso y carnal Vendido al pecado La Torah Vino de los Shamaín Vino de la cuarta dimensión No vino de La dio En el monte Pero Pero vino del tercer cielo Aleluya Ahora Shaul Estaba Del lado Correcto Shaul estaba Del lado correcto Porque si no No hubiera sido atacado Y después voy a ministrar Sobre el aguijón Vamos a entrar a profundidad De esa mano Sagín ¿De acuerdo? Entonces a ver Si no Si la persona No es atacada En tentación Quiere decir Que no está Del lado correcto Yahshua Hamashia Le dijo a sus talmidín Oren Para que no caigan En Tentación Estaban en el lado correcto Los Shalejín Menos uno Judas Un diablo Dijo Yahshua Ahora La gente Cuando No puede Con sus antiguos hábitos Que no son más que pecados Entonces dice No La Torá no es para mí La Torá es para otros Pero no es para mí Ni siquiera dicen esto Ajim Ajayot Ni siquiera dicen La Torá es para los judíos No es para mí Ni siquiera dicen eso Porque ellos ya Conocieron Torá Conocieron de los apellidos Sefarditas Conocieron de las dos casas De Israel Eso lo puede decir La gente La Torá es para La ley de Dios Es para los judíos Lo puede decir Una persona que no conoce Torá Nunca ha conocido Torá De acuerdo Si Omen Ahora ¿Por qué la gente Dice No Yo no puedo Con esta congregación Yo no puedo Seguir así Aquí Es pura prohibición Me voy ¿Por qué se van? ¿O por qué hay que expulsarlos? Porque quieren seguir tomando atajos Créelo Es así Para Dice Shaul No os hagáis Ellos quieren seguir tomando La calle angosta Vamos a Romanos En el 7 12 Fíjate muy bien Aquí Ahí lo tienen ¿Sí? ¿Quién lo tiene? De la manera que la Torá La verdad es cada dos El mandamiento es cada dos Justo y bueno A ver todos Omen Ahora vamos atrasito Romanos 7 7 ¿Qué diremos? Pues La Torá es pecado Es mala Es prohibitiva Anuncios por todos lados De no, no Prohibido, prohibido Prohibido, prohibido ¿Qué diremos? Pues la Torá es pecado De ninguna manera Pero yo no conocí El pecado Sino por la ley Por la Torá Porque tampoco Conociera la codicia Si la Torá no dijera No codiciarás Este hombre Del atajo Que se ponía Su saco Sus llaves Etcétera Hay ciertas estrategias Para que se graben Más las cosas ¿De acuerdo? Por eso soy repetitivo En ciertas cosas Este hombre Si su esposa No le hubiera dicho Hay un letrero Que dice Prohibido No te puedes meter ahí No lo vi De veras A lo mejor No lo había visto Pero el orgullo El decir Yes Soy más abusado Que los demás Tontos El aplaudirse El solo Eso sí lo sabía ¿Sí se entiende? Entonces A ti A mí A ti A ti A ti A ti A ti A ti A mí Alguien nos dijo No Mira Hay que seguir La Torah Del Eterno Y vivirás Y yo grito así Sigue la Torah De Yahweh Y vivirás Porque si tomamos Atajos Cuidado La muerte La paga del pecado Es No se oye La paga del pecado Es Entonces Este hombre No sabía Ciertas cosas O sea Que estaba prohibido Meterse por esa calle Pero sí sabía De su orgullo De su Querer demostrar Su poder Su popularidad Ahora Miren Quiero recalcar esto Por favor Que no se malentienda No es cábala Los mandamientos Son diferentes Porque proceden De una esfera Que es la cuarta dimensión La espiritual Los mandamientos No los entiende la gente Por eso la gente No los puede seguir O no los quiere seguir Quieren seguir tomando atajos Fíjense muy bien Cuantos Pongan mucha atención Por favor Si están atentos Aleluya ¿Cuántos están atentos? Sí Fíjate muy bien Cuantos atajos Le he tenido que decir A la gente No tomes ese atajo Te vas a perder Te vas a perder Y después Decirme ¿Para qué lo conocí a usted? Usted es un pelele En segunda de Corintios 10.10 Dice En verdad Las cartas son duras Pero el orador Es un pelele Así le decían a Shaul Yo que me puedo esperar Porque es la traducción correcta Después les voy a administrar No, no anoten Uno No anoten Uno Un pediatra Poniendo vacunas A los niños Pero no eran vacunas Era agua Que lo de las vacunas Algún día platicaremos Pero era agua ¿Cuánto le debo? 100 dólares Pero era agua Era un atajo Para hacerse rico Se le ministré A ese pediatra No haga usted eso Porque nos hablábamos de usted Después dijo Quédese con su quejila Ese fue un caso nada más Dos Cantidad de comerciantes Donde tenían alteradas Las básculas Y dice la Torah Que no se alteren las básculas Cantidad de comerciantes Que venían a esta congregación O se conectaban antes Y que se les dijo No Usted está robando Pero él quería Ey Esas personas Eran muchas Querían seguir tomando ese atajo Quiero poder Quiero dinero ¿Cómo? Está loco Me voy de aquí No hay amor Te circuncidaste En un hospital Porque eso ha pasado En todo el mundo En un hospital Donde no pagaste Nada Y no eres derechohabiente De ese hospital Y eso es una Tracalería Y debiste haber pagado El pacto Al cirujano Para que te valiera Como pacto Y la respuesta Está usted loco Todo lo que te estoy diciendo Es verdad Médicos naturistas Que robaban Así abiertamente Diciendo Esta hierba Es para esto Esta le quita Esto Esta le quita No Eso no Aquí me traían sus hierbas No Eso no lo puede usted hacer No aguantaron Se fueron Atajos 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 Otro atajo Meter Facturas Compradas Para deducir impuestos Otro atajo No No hagas eso No hagas eso No haga usted eso Esa factura es comprada No haga usted eso Está usted loco Yo voy de esta congregación Otro atajo Oye Tú me dijiste Que tienes un hijo Fuera del matrimonio Tienes que darle El sustento No Está usted loco Me voy de esta congregación Por eso ya somos menos ¿Me entiendes? Porque se les ha dicho Los atajos Meter recibos De avión De autobuses Para deducir impuestos Esos aviones Nunca los tomaron Esos autobuses Nunca los tomaron Y meter Esos recibos Para deducir impuestos No No puedes hacer eso Eso es pecado Está usted loco Yo me voy de esta congregación Aquí no hay amor Mil artimañas Amados De atajos Para Para sacar ventaja Pero para llegar ¿A dónde? A la muerte Usted es patrón Pague lo justo A su trabajador Pague lo justo A su trabajador Y pague usted a tiempo Usted no puede retener El salario De su trabajador Está usted loco Yo me voy de esta congregación Tú no sabías nada de esto Ahora lo estás sabiendo O tal vez te lo imaginabas Abusos Entre los que se dicen Hermanos mesiánicos O a lo mejor de veras Este es K2 Y este no es K2 Y este que no es K2 Le pide prestado dinero A este y nunca le paga Corrígeles Corríge eso Corríge eso Corrígelo Me voy de esta congregación Me vale Así me han dicho Y me han dejado votados Hasta los ministerios Yo ministraba Quedarse con el cambio Cómo le entraron Tres demonios A una persona Robarse refacciones O artículos varios Del lugar donde trabaja En alguna ocasión Yo fui a ministrar A un hogar Todavía había más tiempo De ministrar en los hogares Y yo no sé Bueno yo sí sé El Eterno me dijo A ver pregúntale Dónde sacó ese desarmador Ese desarmador ¿Tú lo compraste? ¿Dónde lo compraste? Y se puso pálido No, me lo robé Es que trabajo Etcétera Y me lo robé Esa es la verdad Después otra refacción Otra refacción No prevaleció Me voy de esta congregación Están locos El Ro está loco Está bien No hay problema Para mí no hay problema Para ellos sí hay problema Fraudes de todo tipo Y robos Mil engaños Y atajos Y atajos Y atajos Pero quiero llevarlos A una cita de Isaías Vamos para allá amados Déjenme buscar la cita Si es la correcta Que tengo en la mente Bendito es Yahshua Mashiach Si no ahorita Les digo la cita A ver Quiero seguir ministrando El robo hormiga A los supermercados El robo hormiga A los supermercados Decir Yo entretengo Mira ahí hay una cámara Te tapo Tu hija Métete esta botella de jugo Ahí en tu abrillito Y salimos Ese se llama Robo hormiga Pero todo pecado Sale a la luz Dice Yahshua No roe Nosotros hacemos No ustedes no pueden hacer eso Como que hermanos Ni que hermanos Arrepiéntanse Está loco Usted está loco Esto es un exagerado Nos vamos de esta congregación Váyanse Está ancho el saguán Que problema hay Desde cuando lo he dicho Llegar a un almacén Y cambiarle la etiqueta A los precios Para que parecieran Más baratos Entonces La gente Es tan estudiosa Y tan inteligente Para lo malo Van a un almacén Veían que la etiqueta Era de cierto tamaño Color amarillo Color naranja Etcétera Etcétera Son de esos Negocios Donde no hay Tanto control Etcétera Entonces Llegar Quitar esa etiqueta De 50 pesos Y ponerle una De 15 pesos Crémelo Es verdad Todo esto Que te estoy diciendo Es verdad Y llegar a la caja Y la cajera Ver y sumar Debe usted tanto Sí Robo Algunos Hicieron eso Y se arrepintieron Otros no Otros dijeron No Este está loco Yo me voy De esta congregación Es imposible Yo estaba más feliz Antes de conocer la Torah Antes de venir A esta quejila Afrontar a la gente Por ver pornografía Este está loco Este rock ¿Cómo prohíbe eso? No escuches Esa música Está loco Y entonces El problema está Mira El problema está En que El pecador Es aparentemente Hábil Porque lo está Administrando la serpiente Que era astuta Y siempre ha sido astuta Y a su hambre Se la reprenda Y entonces Hace un merequetengue De cosas Para que el culpable Sea el roe Ya lo ministré Como en el diagnóstico De los apóstatas La idea es Que el roe Quede mal Tal vez Ante algunos Quedaré mal Pero ante Yahweh No Bendito es Yahshua Mashiach Y él es El que juzga Y él Es verdad Afrontar A muchas Enfermeras Y decirle No Tú te robas Las gazas El mertiolate La tela adhesiva Del hospital Donde trabajas Y lo vendes Eso es robo Está usted loco Yo me voy de acá Tal cual Lo estás oyendo Mira Tengo una lista Gigantesca Presentar Cuotas O De casetas De pago De autopista Para Deducir impuestos Y engañar al otro Que gastó tanto Y se fue por la federal Robos Etcétera Etcétera Albañiles Que le sobraba Pintura Cemento Etcétera Y todo Vámonos Para su casa Y así construyeron Su casa El problema Escuchen bien Lo que voy a decir Ya voy terminando El problema No es lo que hiciste Sino lo que no dejas de hacer Ya conociendo Torah El problema No es lo que hiciste Si hiciste Teshuvay Ya no lo volviste a hacer El problema es Que ya conociendo Torah Sigas haciendo lo indebido Y tomes atajos Y atajos Y atajos Y yes Y soy más inteligente Y ese ro está loco Aquí me pueden Pues no sé O sea Difamar Etcétera Todo eso es pasajero Hombre Está Vamos para vida eterna Cuando la gente Voy terminando Cuando la gente Entonces dice Bueno Este roe Está loco Esta congregación Es de locos Aquí no hay amor Entonces buscan La manera De chantajear Y esa es la primer frase En esa congregación En esa congregación No hay amor Porque todo es prohibido Pero es la Torah El roe es malo Ministro la Torah Nunca te he dicho Que te voy a inventar Un nuevo mandamiento Entonces las groserías Las difamaciones Por diferentes medios Directamente en la calle Por teléfono Por correo electrónico Por Facebook Las redes sociales Ja, ja, ja Este está loco Este está loco Pues es el precio Que debemos de pagar Los que estamos atalayando Bendito es Yahshu HaMashiach No trasgredas el Shabbat Por la boda La boda Fíjense muy bien Por favor No trasgredas el Shabbat Por la boda De tu hija Porque tu hija No ha querido nada Con la Torah Y me dices Que se va a casar En Shabbat No trasgredas la Torah Por la boda De tu hijo Que no quiere nada Con la Torah Tú guarda No No vinieron Se fueron a las bodas De los hijos El roe está loco ¿Cómo? Pues mi hijo Y no dice Yahshu HaMashiach Que el que no aborrece A padre, madre, hermanos Hijos, etcétera, etcétera Lo que tanto hemos ministrado Vístete recatadamente Ponte bien la falda Etcétera Las mujercitas Ministran a las mujercitas Están locos Una bola de locos En gozo y paz El complot Para irse de la quejilá Pero arrastrar a otros Pues eso lo he visto Desde que inició La congregación Para mí no es ninguna Sorpresa ¿Cómo? Eso está sucediendo No, eso ya no es sorpresa Para mí Es complot Para irse de la congregación Pero el problema Es que arrastran a otros Envenenar a los hijos Pues eso es algo totalmente Reprobable y absurdo Ante los ojos de Elohim Envenenar a un hijo Hablando mal De algo que se hace aquí Tal vez no somos perfectos Y siempre he dicho Vamos a corregir ciertas cosas Vamos a hacer esto, otro, etcétera, etcétera Pero de ahí A envenenar a los hijos Porque eso ha sido Desde el 2006 Donde la gente Yo recuerdo A una señora Que se fue Porque fue a la boda De su hija Y su niño Me amaba Cuando yo iba allá atrás Él estaba esperando Que yo me vea así Por la altura ¿No? Y lo alzaba yo Y otro Y le daba su besito Ese niño Me odia ahora ¿Qué culpa tuvo el niño? Para que lo envenenara así Todo se paga Cuidado Todo se paga Entonces La gente El problema es que la gente No se hace responsable De sus propios actos Sigue queriendo tomar Atajos Atajos Cambian las versiones De cómo suceden las cosas Pero al tiempo El ojín Todo lo aclarará La ley Del letrero Cuando nosotros vamos A algún Edificio Y dice Rompase en caso de incendio Nosotros si lo haríamos Si hay un incendio Seríamos obedientes A ese aviso ¿Por qué no a los avisos Del abacados? Seríamos obedientes Para salvar nuestras propias vidas Y tal vez Es un decir Y salvar las vidas de otros Es un decir El que salve es Yahshua Me estoy refiriendo A lo físico ¿Romperíamos ese letrero o no? El cristal ¿Sí? El letrero de no cruzar esa calle Era por seguridad Repite conmigo El letrero De no tomar esa callejuela Era por seguridad Esa es la Torah Por seguridad Por seguridad Los atajos Llevan a desastres Tomar atajos Tarde que temprano O más temprano que tarde Llevan a desastres El ojín Lo único que quiere es Protegernos Pero la gente Necia No Están locos Nosotros No debemos de confiar En nuestra sabiduría Sino en la sabiduría De él De Yahweh Si esta persona Que les dije Que se pone el saco Se puso Le ponía el saco Prendía su carro Etcétera Si esa persona No hubiera visto El letrero de su esposa Nunca hubiera Dejado de ser Egoísta Anota eso Si no hubiéramos Conocido la Torah Seguiremos siendo Egoístas Bendito es el Abacados Aleluya Amén Ahora Vamos otra vez A romanos Y después les busco La cita de Yesayahu Y ya voy terminando Entonces En romanos A ver Romanos Y voy terminando 7.24 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Ve pasando Saquen Hugo Para que te encargues Del Del resto Del culto Romanos 7.24 Dice Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Yashua Yashua Está la respuesta En el 24 En el 25 Gracias Doy a Elohim Por Yashua Amashia Así que yo mismo Con la mente Sirvo a la ley A la Torah De Elohim Más con la carne A la ley Del pecado Y recuerda Se estaba refiriendo Entre tantas cosas A que se peleó Con Bernabé Se peleó Con Kefas Etcétera Pero nunca Vamos Lógico Nunca se fue A acostar Con diez rameras Y eso No está hablando De eso ¿De acuerdo? Ahora Romanos 8 Verso 1 Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Yashua Hamashia Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al Ruach Hakodes Porque la Torah Del Ruach Hakodes Da vida En Yashua Hamashia En Yashua Hamashia Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Entonces Si se puede Ser Kadoshim Si se puede Ser Kadoshim ¿De acuerdo? Me quedé Corto Amados Preciosos Preciosos En Yashua Hamashia Con los atajos Que he tenido Que decirle Que tomaba la gente Que he tenido A la gente Que decirle Me quedé Cortísimo Son miles De personas Que han sido Ministradas Y se les ha dicho No tomes esto Este atajo Esto no Está loco usted Maldito El día En que lo conocí Roe Palacios Tremendo Pero saben que Hay una buena Noticia Para mí Y para los Kadoshim Lógico Perdón que me Nombre yo Primero Cada maldición Que nos lanza La gente Es bendición Para nosotros Ahora No contestes No contestes Estabas mejor Antes Eras más Feliz Antes Quiere decir Que no has Muerto Al pecado Ahora Que vienes A esta congregación Te has vuelto Infeliz Y dices Pero como es Posible Esto es una Delicia Es la Torah Para vida Eterna Vamos a ponernos De pie Y le voy a ceder El micrófono Al amado Saquen Hugo Se van a quedar Con él Abba Kadosh Te damos Toda Gabá Bendito Yashu Hamashiyah Por tu palabra Abba Toda Gabá Porque nos Llamaste A tiempo Para no Seguir Tomando Atajos Abba Y tú Tratarás Con aquellos Que siguen Tomando Atajos Mira cuánta Gente Conoció La verdad Y la escupió Y siguen Tomando Atajos Pero yo te pido Abba Kadosh Aún Con fe Y tengo Esperanza Que tú bendices Este rebaño De la Kegilá Local Y mundial Y que millones Nacerán Para tu Kabot Beshen Ado Yashu Hamashiyah Omen Beomen Subtitulado